A Carmen Elena Rosero, allá en la estrella de Siloé, la estamos aludando este martes 1 de agosto, deseándole que tenga un medio agosto fructífero y sobre todo que vaya avanzando rápidamente en su recuperación después del accidente en la moto. Con esta hermosa panorámica de la montaña mágica de Siloé, en el día número 62, desde que se reinició la operación del cable aéreo de Siloé, temperatura 26 grados centígrados, no sale sol en este momento y hay posibilidades de lluvia en las próximas horas, según el IDEAN. Con esta hermosa panorámica saludamos a todos los niños, abuelos, jóvenes, adolescentes que participan de las actividades lúdicas, recreativas, culturales, deportivas, educativas, allá en la ludoteca La Esperanza, al frente del Polideportivo de La Estrella. Por eso los estamos saludando constantemente a todos ustedes. Y no nos olvidamos de la recuperación de Carmen Elena Rosero. Con la estrella de Siloé, hoy, martes 1 de agosto de 2013, seguimos deseándole mejoría en su recuperación a Carmen Elena Rosero, la líder social de la biblioteca La Esperanza, allá abajo de la estrella de Siloé, al frente del Polideportivo de La Estrella. Vamos a mostrarles las estaciones del cable en Siloé. Esta es la estación del cable Tierra Blanca. Vamos hacia la de Lleras, obviamente, en el barrio Barceleras Camargo. Y termina, vamos por la capilla de San Ramón Donato, y terminamos en la estación del cable de Brisas de Mayo, este 1 de agosto de 2013.